Vamos arriba mi gente, positivos en esta situación, yo sé que para muchos de ustedes tal vez esto pueda aparentar nuevo, muchos no hemos vivido alguna crisis en nuestro pasado, en nuestra historia de vida, pero piensa en ese momento en el cual tú fuiste por primera vez a una discoteca, cuando tú fuiste por primera vez a ese grupo de básquetbol en el cual estaban jugando personas que tú realmente no conocías cuando entraste a esa discoteca por primera vez con tus amigos que ya tenían más experiencia tú estabas un poquito tímido, tú no querías hacer mucho, tú simplemente estabas digamos parado tú veías todas las chicas bailando, los amigos tuyos, tomabas un trago de manera pausada y de vez en cuando ibas como entrando en el mood, como comenzando a cabecear levantabas la quejada un poquito, te sentías más confiado y todo iba fluyendo en base a eso hoy en día, yo sé que tal vez esto sea nuevo para ti, pero mantente positivo, mantente activo haciendo algo, baby steps, pasitos de bebé, algo productivo, algo simple pero no te quedes simplemente con los brazos cruzados, vamos a tomar esa responsabilidad de que esta situación llegó a nosotros para hacernos más grandes no para mantenernos abajo, bendiciones para ti de parte mía Joaquín Terrero desde aquí, desde Aruba un fuerte abrazo, vamos arriba